para las pozas de la frontera pues sí pero nunca hacen lo que yo bueno aquí estamos ya pero voy a agarrar una imagen aquí ahí estamos ya ve este ahorita hemos llegado ya hasta donde nos deja el carro que vamos este directo hacia la poza del Perol pero ahorita me están comentando que quieren naranja vamos a comprar naranja ahorita ya después vamos a agarrar la ruta para allá ve esta es la calle pero ahorita si bueno empezar vamos, bueno continuamos este es lo que bueno el que quiera ir así que vaya conmigo el que no se hace que se quede pero si quieren ir a chutear vamos que me sea chutear voy a ir yo voy a agarrarme la ropa te vas a caer vos aquí chingo no, vamos bajámoslos todos pero agarremos las cosas cada quien hay que agarre sus cosas yo es que llevo las cosas mirias, las tortillas pilas pues ahí está eso ahí están las tortillas mamita linda si quieres que las llevemos déjenselas a juguete ahí mi papi se va a quedar ahí ah va pues si está bueno pero arriba déjenselo ah va pues déjenla el que va que usted no sabe y allá esa venta voy a poner no crean que lo va a comer todo ya voy a agarrar uno y los anda desajustando porque allá vamos a platicar bonito vámosle vámosle pues pilas porque ya nos agarró un poquito la tarde déjalo ahí déjalo caminando y me ando si si caminando y me ando mira tenerle cuidado este animalito este animalito todito el tiempo anda hambre nunca se le quita caminemos aquí aquí se trata de caminar ligero si aquí este lugar es donde el mencionado de la camaronera aquí venden camarones y venden naranjas vamos a llevar naranjas bueno saluden al viejón Nahum Bermudez que gracias a él andamos aquí gracias a él vamos a comer lo que vamos a comer y todo el diablero caminen ligero pues caminen ligero aquí ve aquí ve porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padres yo prefiero morirme a tu lado a que vivamos como animales tiene naranjas de venta ya cortaditas cortaditas hay que cuestan a 10 a 10 naranjas a 10 naranjas porque tan cómoda este denme unos cuantos llevo unos 3 dolares unos 3 dolares este denme unos 50 naranjas por favor por favor hacer cuentas hacer cuentas voy 10 si ella ya esta haciendo cuentas cuantas le van a tocar a él después de esto después de esto si ustedes se portan mal conmigo bueno yo ya no les voy a decir nada aquí tenemos lo que es el bonito café mira que bonito este es el café miren viejones que hermoso aquí es una bendición aquí cosechan de todo si que bonito si bueno aquí contamos ya va 25 este mejor lo que voy a hacer es de que voy a comprar 4 dolares de 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 naranja y 2 de mandarina para llevarle a mi esposa este además que no no si aquí tengo dinero yo hasta para tirar para arriba dinero es lo de menos para mi son puñadas y es que yo ahora ya no ya no son poquitos los que yo uso son puñadas son puñadas usted al tantello usted llene la bolsa y diga va 25 no no es que usted tiene cuántos palos más o menos de naranja tiene aquí usted vaya por estar haciendo cada nosotros usted se equivoca porque yo no he de dar el ejemplo este mire ve vaya aquí le voy a pagar lo de las naranjitas y para cuando vuelva tengame 2 dolaritos de mandarina por favor va con ganancias verdad va porque usted sabe que ella es el que le va a poner la gana denme una de estas naranjitas vamos ¿cuál? al señor le va a poner la gana ¿viene esa gana rascada o le damos la gana rascada? vea que le va a gustar para el dólar denme la moneda pequeñita vaya así pero pila muchísimas gracias señorito muy amable bueno vámonos vámonos caminemos pila porque yo no he de y camarones las que tienen de venta también no no hay y que cuesta la libre tilapia y no está tan nota cara tal bueno tal vez a la vuelta primero dios tal vez estira un poco hola no vamos a ver si nos alcanza todavía porque aquí todavía vamos a seguir comprando y para arriba hola solo que piedra bueno vamos continuamos caminemos ligero porque el teléfono se me descarga a mí y el viejo me dijo que quería ver este no pues un poquito el camino y pues para ir grabando todo el camino solo en el camino se me va a cargar el teléfono que no tengo batería recargar por eso entonces ahorita le voy a enseñar una parte del camino al viejón y allá le voy a enseñar todito naum bermudez viejón ese viejón desde el 2018 había mandado el pisto y yo que yo que mejor no me digan nada sí sí porque sabe que le puedo pelar la cara revés y derecho va a organizarnos este caché yuden ahorita estoy un ratito con la leña le voy a ayudar con los como llama y después voy a poner a la bicha a grabar para ayudarle yo porque te organizando bien para llevar todo y agua calde nosotros es o qué y como yo que no tengo para echar en rinzo allá vamos entonces pues si coyote vamos pues caminemos ligerito pues muchachitos lindos más leña todavía será que va a asustar bueno cachiruco al fin de tanto es el invitado especial y a él como que de caballo lo voy a agarrar vamos caminemos ligerito que pasó chifín me así allá le tienen que dan buena porción la enorme va a atender se va a este se va a atender de atenderlo a cachiruco a pollo le van a dar bastante pollo vámonle vámonle pues y vos crees que es verdad porque yo no caminé ligero mamá aquí vamos viejo aquí vamos ya caminando mire aquí yo con mi zapatillo voy a mostrar mi zapatillo y más de algún suscriptor o suscriptores un buen amigo lo van a conocer lo que ustedes me van a preguntar es que ahí está ya no voy a decir a nadie más nada más tienen que conocer los zapatillos digo no tampoco tampoco amores aquí están los palitos de café ve si es que aquí si está bonito bien fresquito ahí está un café de un chico si ahí déjelo un café de un chico chula camina ligero pues no hay mirad usted es de buena soja porque no viene nosotros seguimos en el camino si ahí lo traemos de un chico yo creo que a la hora de las horas y no llegamos a perder ni en la porción de hoy cachiruca lista el arma ahí está la jurraca ya vamos llegando a un lugar que ni sabemos por ahí andame por ahí andame por ahí andame por ahí andame no pero esas son me imagino no salvajes son caseras caseras así le dicen allá en guatemala cuando son amantes si caseras ah esa es tu caseras no semejantes desgraciables a los marinos no a ver que esta gente come de todas frutas ya hay unas papayotas que hay allá mira el palito andantes aguanta allí hay un morado también ¿estás a dónde? mire viejones andame un bermudre voy haciendo unas tomas que se va a quedar hasta asombrado que ya va no hombre es que hay puños racimos de guinello ma y son racimos chulos y no es de plátano este este es plátano este es plátano bien hecho bebé el que tiene el conocimiento este es de 4 o 5 en línea no hombre nosotros viviéramos aquí y estuviéramos gordos aquí vamos ya ve ahí vamos aquellos precisos aquí van las reumáticas aquí vamos las meras macizas vale entonces muchísimas gracias a un bermudre por siempre aquí va el grupo pasado aquí va el mero vamos en grupo otra vez esta es la linda no sufrir puro chucho dice mire y mira Gina me pasó para otro grupo ¿quién de Gina? era con un grupo de nosotros las meras recias ahí fue Gina cambiaron? yo ahorita no voy con Gina bueno y el grupo de Gina es la Erika y Juguete y ahí se nos han unido los otros dos al grupo ¿cuántos están más grandes? mira bueno si yo voy con aquella bicha mira estas pendiente viejo que es puro cafetal pero son montañas para abajo vamos le continuemos si grande aquí para cortar el café hay que hacer fergado hay que ponerle mente hay que andar amarrado amarrado si mira bien bonito no hombre aqui esta bien fresquito no hombre aquí esta bien fresquito oye chicha oye chicha oye chicha oye chicha y vamos cazando bien peligrosa cachadita la pago de este ahorita nos falta mucho esperenos continuen con nosotros ahorita vamos a hacer la siguiente toma ya cuando estemos en un lugar mas bonito bendiciones y siempre gracias al viejón no un bermude no un bermude una foto así como una foto gracias al viejón ahí mismo ah ya hay bicha a la cámara a la cámara a la cámara a la cámara